Escúchame, ¿qué pasó con el pibe Maratea? Hizo ahí como una especie de retoque a una serie de libros de Harry Potter y está haciendo un buen sope con eso, aparentemente. Pero aparentemente recibió muchas críticas también. Atento. Y vamos a verlo. Quiero saber qué opina Horacita. Parece que a Marta Minujín le apareció un discípulo no reconocido con su misma carga lisérgica para crear arte, arte, arte. Se trata ni más ni menos que del polémico influencer y conductor radial Santi Maratea quien con su loca creatividad parece estar dispuesta a mejorar el mundo. O al menos su cuenta bancaria. ¿Me puedes dar la foto, por favor, Cintia? Clarín. Fuertes críticas a Santiago Maratea por revender libros de Harry Potter a 20.000 pesos. ¿Qué? Teleshow. Controversia en las redes. Santiago Maratea intervino un libro de Harry Potter y lo vendió a un precio muy elevado. 18 pesos. Qué luquete, bro, ¿eh? Es porque... Dale, ponelo, pelocudo. Soy artista ahora y como él presentó mi obra, me viene el guión. ¿Dónde, c***o, está Harry Potter? Y sí, señores, ya está, boludo. Así como suena, guacho. ATL, pelo cumbia. Cajeteana, viola, cato. La primera obra del Santu está... Te presento a Marley. Bob Marley. A ti, Dreadlock. Pintá como un hombre, no seas cagón. Pero básicamente son los siete libros de Harry Potter, pero cada vez que dice la palabra Harry, está tachado. Y arriba dice, c***a. Roba de acá, roba de allá. O sea, ustedes entienden que yo me tomé una semana del trabajo para hacer esto. Con quemón. Pero yo hace dos semanas dije, me convierto en un artista. Y me convertí en artista. Hice una obra de arte, boludo. Y eso, pida. Más bien. La segunda sorpresa es cuando ven el precio de la obra de arte. Si tenés cojones, decilo. Y entendiendo la situación del país, hice lo que se llama los PP, los precios populares. Qué pelotudo. Y sale 20 lucas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Acabo de confirmar que Santiago Maratea sufre algún desorden mental. Si no, no se explica. ¿Y si? Andaba con todo ese tipo de cosas en la cabeza y duchándome dije, c***a Potter. Guacho, acabo de vender un libro. O sea, alguien acaba de comprar un libro. Ese viejo pelotudo. Seguido. ¿Cómo hay personas que están comprando el libro de Santiago Maratea? Porque él es un caso aparte. Pero el que las compra, no entiende. O no le da la cabeza, no sé. Soy tendencia. Dos veces. Santi Maratea es tendencia y Maratea chorro también lo es. Es el país que tenemos. La vida no te prepara para esto. En el colegio no te enseñan cómo lidiar con la fama a las 9M. ¿Qué? ¿Ahora le pego un martillazo? Ya me desperté como con 2.000 seguidores menos, pero con 20.000 pesos más. Porque vendí otra obra, guacho. Segunda obra vendida. Vamos a Argentina que se puede. Me gusta que vienen a un artista como cuando firmo un contrato y me dicen el talento. Me gusta que me reconojan. ¿Quién sos? Porque en un punto tenía que hacer uno por día. Y el 5 tiene 900 páginas, amigo. ¡Alta chanta! ¡Alta chanta! Una vez que lo arranqué a hacer y dije, lo voy a hacer, lo respeté un poco más porque... ¡Guau! ¡Qué cansador! Anda a laburar. ¿Usted qué dice, Doña? ¿Estamos ante el nuevo Salvador Dalí o delante de un simple ladrón de gallinas batarazas? Lo que yo le pregunto es, ¿quién puede decir exactamente cuánto vale una obra de arte? Nadie. ¡Hormana! Esencialmente, nadie le puede poner un valor a una obra. Entonces le pongo lo que yo quiero. Y ya que le puedo poner lo que quiero, pongo uno que moleste. ¡Pero mirá el tipo cómo la ve! ¡Cómo la ve! Decir en un país que siempre tiene una crisis económica, que 20 lucas por un libro de mierda es un precio popular... Yo pienso que va a ser un pelotudo. Es provocar, es provocar. Y sí, buscaba provocar y provocó básicamente, corta. Doma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha. Y así como quien no quiere la cosa, el pibe se hizo 40 lucas. Te digo...